hola gente aquí manuel en malo en red de ap redemption 2 hoy vamos a ver todos los easter eggs con tintes religiosos que yo he ido encontrando a lo largo de este sensacional videojuego de buenas a primeras os pido disculpas porque por el título porque está puesto así lo primero es para burlar la censura de youtube después es para burlar también a la gente que tiene la piel muy fina últimamente por internet ya que no se puede hablar de nada con nada este vídeo como mucho llegaría a producir 20 céntimos vale como mucho a mucho poner pero lo que a mí me jodería no sería perder esos 20 céntimos no me van a sacar de pobre lo que me jodería es que el vídeo sería censurado después me llevaría un strike y después youtube estaría más en lo alto mía y se acabó el tema de tener manga ancha vale y lo dicho a mí no me censura nadie eso está más claro que el agua vale de buenas a primeras encontraremos uno de los easter eggs más currados con tintes religiosos y es encontrar a miembros del cucus clan no hay solo en un sitio en determinada parte del mapa no hay muchos y están muy repartidos a lo largo de todo el juego que es el cucus clan una secta de hijos de puta que nació vale en la guerra de la independencia se caracteriza vale por vestir siempre con ropas blancas y también por lo tremendamente racistas que son sigue existiendo si siguen existiendo y lo peor es que las ideas que ellos tienen vale porque tienen son ultra católicos pero vamos de una manera muy muy radical vale lo malo es que las ideas suyas están saltando a otras partes del mundo por por culpa o por gracia digamos de internet vale y otras personas de otros lados del mundo pues las están copiando bien de puta madre bien ser un racista y ser un pedazo de hijo de puta bueno pues se puede extender porque no lo dicho internet es como todo una herramienta que se puede usar para hacer el bien y cosas maravillosas pero pudiendo usarla para hacer el mal porque no íbamos a usar la verdad pues ahí esto vale el asunto es que el cucus clan sigue existiendo en américa lo dicho una banda de hijos de puta bueno de segunda tenemos algo mejor y es en concreto el monje rezando en lo alto de la montaña saben yo apoyo todas las religiones siempre que respeten vale a las demás y en concreto también respeten a sus acólitos gracias a el amor y el respeto por desgracia vale la mayoría de personas sufrimos de según en el país que nazcamos vale con mayoría en una religión u en otra al final a cada acabaremos adoptando esa religión y casi de seguro no se nos dará a enseñar otras religiones y si escapa bueno escapamos o salimos de las ya establecidas vale se nos mirará de manera muy muy rara yo siempre he dicho vale que para que una persona se meta en alguna religión vale prefiero que sea una persona ya formada mentalmente y sobre todo que tenga la mayoría de edad vale entre los 18 y los 22 años ya es que como no te hagas formado como persona y de manera mental y no está desordenado más de culo ya en la vida vale y entonces ahí si tú quieres seguir una religión u otra pues vale es tu vida es tu decisión pero como vengo diciendo vale a la mayoría de nosotros se nos ha inculcado una religión porque en nuestro país o en nuestra zona es la predominante eso no me gusta nada de las religiones y miren que yo soy completamente ateo vale pero bueno nada lo dicho yo respeto a las personas que quieren crear perdonen creer en una religión u en otra según los principios ya comentados vale que respeten a el acolito el amor entre ellos vale y el respeto a otras también así que nada como siempre nos acercamos si hay algún easter egg o algo interesante sacamos la libretilla hacemos unos apuntes y sobre todo en el mapa el cual se quedará lleno de manchurrones como siempre acabando ya con este easter egg vamos a ver el tercero saben a este lo he denominado yo el adorador de el sol a lo primero yo creía que era un cristiano el cual había perdido la fe y había tocado fondo y se había ido a esta parte del mapa a rezar pero no sin embargo cuando te vas acercando a lo mejor te da la idea de que es un rastafari o alguien de la india o alguien que ha adoptado alguna de esas religiones vale y se acepta ha dejado su vida material deja crecer su pelo deja crecer su barba y no hace daño a nadie solo ayuda vale y él lo que quiere es estar en paz y rezar lo cual a mí también me parece estupendo y más en la sociedad de hoy en día vale que cada día es más capitulis perdonen capitalista y superficial también hay que decir valen que este tío a la hora de expresarse y hacer gesto me recuerda mucho a solay de la saga dark souls en concreto vale a solay aparece en el primer juego también podríamos decir así a primera vista o examinando lo más detenidamente que a lo mejor bueno este hombre cree en las antiguas culturas egipcias en donde el faraón vale era el hijo del sol también pudiera ser hombre pues también pudiera ser pero como vengo diciendo valen lo dicho si has escogido tú por tu propia voluntad tu religión a mí me parece estupendo vale lo dicho cualquiera de las religiones mencionadas con este tipo a mí me parecerían estupendas valen está en new austin y como siempre os señalo la localización más rápida y conocida para llegar hasta él como siempre os digo también vale aquí en new austin hay muchas referencias easter eggs a el primer red de a prevención 2 red de a revolver y etc 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 y aquí otra de ellas y es que vamos a encontrar un cadáver el cual ya está bastante bastante bueno estropeado más en concreto sólo quedan los huesos pero tío por muchos huesos que haya porque están los cuervos que van a hacerse van a hacerse pucheros o algo así con los restos de huesos que queden bueno resulta que mientras estaba buscando esteris este easter egg vale bueno había una situación en la cual me vi involucrado y era que simple y llanamente vale una banda de bandidos me venía a matar porque porque sí vale pero no se dieron cuenta de diferentes cosas la primera y la más importante es que soy manuel el malo y tengo el gatillo muy flojo después es que siempre estoy chetadísimo y la tercera y tampoco menos importante es que yo tengo ventaja vale en concreto ventaja estratégica estoy en lo alto de un monte y ellos están debajo además ellos van a caballo y como vengo diciendo una vez aprendamos a usar el de at hay la vida en este juego se nos hará mucho mucho más fácil bueno como siempre nos acercaremos nos podremos quedar extrañados en plan de esto que hace aquí o este tiene eso está quien es lo dicho nos acercamos plan apuntamos y resulta que bueno este cadáver es el de una misionera el cual el protagonista aún recuerda vale pero dicho esto hace referencia a red de ad redemption el primero vale así que nada y aquí algo también bastante curioso y como venía diciendo antes vale el cadáver si es verdad que está ahí pero ya está pelado no hay nada de carne pero los cuervos estaban en lo alto vale lo dicho estarían buscando los huesos para hacer puchero porque otra cosa no sé y eso sí a la hora de morirse esta mujer aquí sea por el motivo que sea vale se murió bastante elegante macho la ropa está bien bien limpia pero bueno nada no pasa nada sigamos en adelante después también por aquí en new house team resulta que bueno vamos andando hasta la localización que ahora después les voy a mostrar vale y encontramos esta escena menuda menuda escenita y es que vemos unos cuerpos bueno ahí en el suelo y esta gente lleva tiempo muerto no tanto como el cadáver anterior vale como el anterior easter egg pero esta gente quienes son son de una secta hacen referencia a alguna secta o algo parecido en red de ad redemption el primero o simplemente son personas vale de descendencia árabe o africana que han venido aquí habían ido a américa creyendo que aquí iban a encontrar yo que sé más oportunidades o alguna historia cogieron alguna enfermedad o murieron por alguna otra causa y se quedaron aquí no lo sé vale no lo sé yo quiero creer que son eso por lo menos vale personas de descendencia como vengo diciendo árabe o como mínimo africana vale que vinieron aquí buscando más o menos el clima que tienen allí en sus países y que por alguna razón acabaron aquí muriendo vale lo dicho bastante bastante curioso la verdad es que me quedé muy muy extrañado lo dicho están quedando vale vamos al lío desde armadillo hasta aquí tenemos un caminito bastante bastante importante pero nada entre chollas vale que también puede sonar muy raro el nombre vamos a ver lo dicho ahí lo tienen vale un caminito bastante bastante entretenido y como último tenemos a los ciegos a medida que vayamos avanzando en el juego como por el simple hecho de ir deambulando por ahí encontraremos personas ciegas las cuales nos ofrecen un trato a cambio de un dólar o menos vale una predicción para el futuro normalmente hablan del pasado del protagonista y de el presente es algo acojonante tiene tintes religiosos sí porque en la biblia y en otras religiones siempre se le ha dado bueno cierta importancia también a estas personas vale dándoles poderes vale en lo referente a lo dicho visión del futuro así que nada que os ha parecido el vídeo gracias por haberme visto y un abrazo a todos recuerda darle al like comenta suscríbete y descarga y descarga y descarga nada bueno y comenta gracias